Un lobo borracho Por culpa de tu amor Y no me tienes ninguna compasión Eres ingrata, no te importa mi vida No eres sincera, te gusta la traición Toda mi vida borracho iré Para no acordarme de tu mal proceder Yo entre la barra te canto mis canciones Yo por tu culpa no más quiero beber Me traicionas porque te dan la gana No porque yo falte con mi bebé Pero anda ingrata, recordarás mañana Que por tu culpa borracho viviré Si no lo sabes, lo tienes que hacer Tienes que saber, cuando compares te vas a convencer Que como yo contigo fui muy hombre Nada ni nadie te hará sentir mujer Toda mi vida borracho iré Para no acordarme de tu mal proceder Yo entre la barra te canto mis canciones Yo por tu culpa no más quiero beber Me traicionas porque te da la gana No porque yo falte con nieve Pero anda ingrata, recordarás mañana Que por tu culpa borracho viviré Yo entre la barra te canto mis canciones 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 Gracias por ver el video.